cordial saludo tengan todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso programando en xc8 el día de hoy traigo un vídeo que corresponde al bus ioc donde configuramos dos microcontroladores pick uno como maestro y otro como esclavo digamos que la parte del maestro ya se ha trabajado en muchas ocasiones pero la parte del esclavo si es primera vez que se va a trabajar y a veces he tenido comentarios donde me dicen sebastián me puedes ayudar con el microcontrolador pick como esclavo porque pues la librería que desarrollamos solamente funciona para un maestro no para un esclavo podemos observar como el maestro manda como una secuencia y el microcontrolador pick que funciona como esclavo empieza a ser un contador de la misma manera cada que yo mueva elementos del puerto se me manipula los elementos del puertos de del maestro tenga en cuenta que el puerto se le falta un bit de hecho no hay ningún puerto disponible de 8 bits porque el único disponible 8 bits es el puerto b pero tenemos ocupado la línea de sda y ssl por lo que solamente me quedo para traer el puerto c de tal motivo solamente podemos manipular todos los bits salvo el rc3 el rd3 miremos como el rd3 realmente ese no lo puedo manipular por demás hay una comunicación maestro esclavo muy interesante así que si te interesa este vídeo te invito a que te quedes y nos vemos en un instante como una primera medida vamos a dirigirnos donde tengamos la cabecera de el idoc en mi caso está en esta carpeta yo los tengo aquí agrupaditas las vamos a copiar y lo que vamos a hacer es abrir la carpeta donde hayamos creado un proyecto que corresponda al maestro yo tengo idoc maestro entonces lo que voy a hacer es que ahí vamos a pegar las cabeceras para reemplazarlas porque realmente ya las tenía de la prueba que estábamos haciendo recuerde que estas cabeceras se diseñaron cuando creamos la librería del idoc y posteriormente lo que vamos a hacer es generar un proyecto para el maestro yo lo voy a aceptar como main project ya que no lo tengo aceptado todavía y vamos a observar como en el proyecto lo que vamos a hacer es agregar las cabeceras vamos a darle clic derecho a la red existente venimos idoc.h dice que ya existe en este proyecto y nuevamente hacen lo mismo con el idoc.c y pues si lo volvo a hacer me vuelve a salir el mensaje que ya está pues ya se agregaron al proyecto tenemos unos archivos de configuración y unos archivos main y el archivo main básicamente está vacío vamos a hacer la parte del maestro la parte del maestro es la más sencilla vamos a incluir entonces nuestro ioclib vamos a incluir nuestro ioclib y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un contador un contador que empiece en cero vamos a decir que todo va a ser digital y lo que vamos a decir también es que el ioc init y vamos a decir que inicializa una velocidad de 100 kilohertz o sea 100.000 vamos a crear nuestro ciclo infinito posteriormente a esto lo que vamos a hacer es dar una secuencia entonces recordemos como se hace una secuencia en ioc primero tenemos que mandar el start entonces mandamos el start después le vamos a decir que vamos a enviar un dato nuestra librería llama enviar y lo que mandamos aquí es la dirección del dispositivo simplemente pongamosle dirección acá vamos a crear un área que se llame dirección que de momento que de momento va a decir que es la 30 0x30 0x30 digamoslo así porque esa es la dirección que le voy a poner a mi esclavo ya lo explicaremos previamente ioc enviar y vamos a mandarle un dato entonces lo que vamos a hacer es mandarle el contador de esa manera cuando el maestro reciba pues le mandaremos un 0 después un 1 un 2 y así y una vez terminamos de enviar toda esta información pues simplemente cierro el bus y doce vamos a hacer un pequeño delay acá para que me dé una espera delay en milisegundos de 200 y posteriormente lo que vamos a hacer es leer los datos de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro esclavo vamos a decir iocestar vamos a enviarle la dirección pero vamos a mandar la dirección más una unidad recordemos que eso me dice que es modo lectura y lo que vamos a hacer es que ya aquí le preguntamos en modo lectura el esclavo regresa la información y vamos a decir que al puerto D le vamos a cargar lo que me llegue lo que me llegue en dicha lectura y listo esta sería la parte del esclavo de esta manera yo estaría enviando y leyendo datos a que dispositivo a el dispositivo que tiene la dirección 30 recordemos que este contador va en 0 únicamente nos faltaría hacer contador más más y preguntar si el contador es mayor que 255 pues si eso sucede al contador lo regresamos a 0 de esa manera estaríamos mandando de 0 a 255 y cuando se desborde 255 va a el bit comienza eso es básicamente lo que estamos haciendo y esto es la parte del del maestro contador vamos a compilar no hay ningún error aparece un delay en mayúscula ya lo pude percibir lo mismo que acá realmente estos son en minúscula vamos a compilar nuevamente y vemos como ya tenemos la parte del maestro bastante sencilla o debemos de aclarar bastante sencilla ahora vamos a ir a la parte del esclavo primero vamos a setearlo como un proyecto main y yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar todo el código para que lo construyamos desde 0 bueno yo he ya se ha eliminado el código del esclavo pero antes de eso en el código del maestro hay que poner por ejemplo recordemos que esto van a ser entradas digitales esto van a ser entradas digitales si queremos y el puerto es de salida y inicializamos el puerto en 0 o sea esto se me olvidó ponerlo porque si no pues cuando le dé información no voy a poder mostrar nada por el puerto D que es lo que estamos haciendo acá de hecho lo del puerto C es innecesario si quieren lo pueden borrar no hay problema simplemente compilamos y listo ahora si vamos al código del esclavo en el código del esclavo lo voy a setear como main project aquí tenemos pues un proyecto que está en blanco está virgen como tal así que pues vamos a comenzar como primera medida vamos a decir que todo es digital eso no va a cambiar y lo otro que vamos a hacer es IOC vamos a crear un método antes de empezar que se llame hoy IOC slay init y va a recibir un parámetro una dirección que me van a decir que dirección le vamos a poner al esclavo como primera medida vamos a ir al registro SSP STAT y en ese registro pues vamos a cargar la siguiente información 0B1 123 1234 simplemente cargamos este bit que es el bit SMP para establecer una comunicación a 100 kHz ya vamos a explicar eso en el datasheet en el datasheet ese bit que acabamos de poner fue este y me dice que cuando lo trabajo en maestro en esclavo estamos dando comunicaciones de 100 kHz se lo pongo en uno los demás bits son importantes pero son como como para operar después o sea que lo que hacemos es limpiar toda esa información ahora otro de los elementos que tenemos que manipular antes de comenzar con configurar muchas cosas es el SSP ADD básicamente y aquí vamos a poner la dirección que me diga el usuario decimos que me diga la dirección que dirección es la que vamos a utilizar posteriormente lo que vamos a hacer es en el SSP con 1 bits vamos a ir al SSPM ese es muy interesante porque básicamente podemos establecer uno de los modos de trabajo del IOC y yo lo voy a establecer en este modo modo esclavo de 7 bits aquí hay un modo esclavo de 7 bits pero es con algo de con interrupciones por condiciones de stop y stop que pues ahorita no queremos hacer eso entonces simplemente le vamos a cargar este valor importante porque a veces este valorcito este SSPM3 a veces se pone en 1 entonces siempre hay que estar monitoreando por cambiarlo otra vez a 0 para que no me cambie la configuración así que bueno lo que vamos a hacer es cargar ese valor que es 0 e 0 1 1 0 y ahí cargamos entonces el modo esclavo de 7 bits otro de los bits importantes es el SSP con 1 bits punto el CKP ese bit que está acá en el modo esclavo me dice si retengo el reloj o aquí si retengo perdón si retengo el reloj en 0 o sea ya no funcionaría el reloj por lo tanto sin señales de reloj no hay comunicación o simplemente ponemos en marcha el reloj entonces simplemente lo vamos a poner en 1 para que nos empiece a funcionar las señales de reloj está el SSP con 1 bits punto SSP enable bueno no hay mucho más que explicar habilitamos los módulos SSP o los deshabilitamos se habilitan con 1 eso está por acá si lo deshabilitamos o lo habilitamos pues entonces ahí están está el SSP con 2 bits y está el SEND este básicamente está en el que le sigue y básicamente pues empezamos a hablar de las condiciones de estar habilitamos una condición de estar para la comunicación así que se lo ponemos en 1 básicamente y se acabó vamos a configurar el tris b bits punto rb0 como entrada y el tris b bits punto rb1 como entrada para que se hace eso pues precisamente para donde son donde yo tengo el SDA y el SSL si usted tiene otro microcontrolador y son otros bits pues digamos que tiene que hacer eso tris b bits aquí me quedó mal escrito es tris b bits punto rb1 lo que vamos a hacer es activar las interrupciones el incombits punto gie esto yo creo que está explicado el incombits punto pie también está en 1 vamos a ir al pir1 bits punto sspi la bandera la vamos a limpiar y vamos a ir al pie1 bits punto sspi también lo vamos a poner en 1 entonces habilitamos las interrupciones globales de periférico a estaciones globales las de periférico limpiamos la bandera y habilitamos la interrupción por i2c o sea cuando me llega un dato con interrupción me va a avisar posteriormente a eso pues lo que vamos a hacer es i2c slave init y le vamos a cargar la dirección que es 0x30 que es la que dijimos que íbamos a mandar en el maestro aquí lo que vamos a crear es un ciclo infinito es que no vamos a utilizar y vamos a definir el tris como entrada en este caso y el tris como salida y el por de vamos a asignar como lo vamos a limpiar y ahí ya está nuestra configuración o sea todo se resume porque el principal no hace nada solo configura y ya no hace nada todo se resume en el método de la interrupción voy en el piso con un piso interrup y vamos a poner cualquier nombre y vamos a empezar con este método ahora este método si queda ser importante entonces lo que vamos a hacer es primero preguntar por el siguiente condicional si el ss perdón si el pir1bits punto sspif se activa si está en uno que vamos a hacer nosotros primero vamos a parar la comunicación un momentico porque pues vamos a interpretar el dato y eso se hace con ssp con 1 bits diciendo que no hay más señales de reloj por el momento vamos a apagar las señales de reloj eso hace que la comunicación no exista más y aquí tenemos varias posibles opciones que el dato llegue bien o que el dato llegue mal y si llega bien tengo dos posibles opciones de que me quedan escribir un dato o me quedan leer un dato entonces primero vamos al caso más más crítico que es donde el dato llegue mal entonces lo que vamos a hacer es que al ssp con eh 1 bits punto ssp este que está acá o el ssp con 1 bits punto el w col también y ya explico que es cada uno de esos elementos son dos bits que me interesan si se ponen en uno cualquiera de los dos por eso es una o cualquiera de los dos pues digamos que en ese momento la información que me llegó me llegó mala y vamos a explicar por qué es eso en el ssp con 1 bits pues el w col me habla de colisiones de datos y de sobreflujo de datos el ssp o el overflow si eso está en uno si eso está en uno cualquiera de los dos que estén en uno eh significa que hubo o o colisiones de datos o desbordamiento de datos y eso significa que el dato llegó mal lo que vamos a hacer es declarar aquí una variable que se llame char eh miwoofer y vamos a ponerlo aquí como miwoofer y lo que vamos a decir es que a miwoofer a miwoofer le vamos a asignar el ssp buff vamos a asignarle dado que me llegó malo pero pues ahí está llegó y pues que además le vamos a hacer lo leemos ssp con uno bits punto ssp ob vamos a decir entonces que vamos a limpiar esa bandera y lo mismo con el ssp con uno bits punto eh doble u col también la vamos a limpiar después de que haya tratado esto pues simplemente este bit de acá pues lo debemos de regresar a uno para que me empiece a generar señales de reloj otra posible opción ah otra posible opción es que me haya llegado el ssp stat bits punto eh dna dna este dna eso básicamente me dice si el dato que me llegó es dirección o el dato que me llegó es o es dato o sea si la información es dato o es dirección entonces si yo pregunto por cero es una dirección y preguntamos por el ssp stat bits punto el rw este que está acá si ese dato me llega es porque me desean escribir un dato si está en cero aquí estoy preguntando esos datos son cero pero no es un no sino un and o sea si tengo un dato dirección o sea dirección o sea dato pero si ahí tengo esa información y adicional de eso me desean escribir un dato pues yo lo que tengo que hacer básicamente es lo siguiente ahora para donde está esta información nuevamente señor data chip eso está en el status y aquí no me dice el da me dice que si está en cero es porque es una dirección y si está en uno es porque es un dato y el rw por acá me dice que si está en cero es porque me van a escribir y si está en uno es porque me van a leer o sea que si me van a escribir yo tengo que leer y pasar esa información en mi caso al puerto de entonces vamos a hacer lo siguiente a mi buffer le vamos a cargar se llama mi buffer si a mi buffer le vamos a cargar el sspu vamos a cargar esto pero eso no es suficiente vamos a esperar hasta que ese bf el bit de control el bit de flag permanezca en cero vamos a revisar que es ese bf el bf cuando yo estoy recibiendo datos va a estar en cero va a estar en cero si está limpio entonces yo tengo que esperar hasta que eso esté en cero cuando eso esté en cero es porque yo ya tengo el dato en el buffer si yo ya garantizo esta condición significa que yo ya tengo el dato en el buffer ahorita si al puerto de le vamos a asignar el sspbuff ahí le vamos a asignar eso posteriormente lo que vamos a hacer es que al ssp con 1 bits punto ckp lo vamos a poner en 1 o sea activamos nuevamente la señal desde el reloj por acá me fue una de 6 más ssp con 1 bits y lo que vamos a hacer posteriormente a eso es el sspm3 lo vamos a llevar a cero recordemos que este bit de acá este bit corresponde al bit que les decía cuando configuramos acá este bit a ese se pone en 1 pues garantizar que siempre esté en cero y listo con eso deberíamos estar leyendo datos vamos a compilar un momento vamos a ver cómo está este código acá y bueno al parecer acá no están llegando datos creo saber por qué es es que nosotros tenemos que esta bandera al final esta bandera al final tiene que ir apagada porque si no pues no dejaría nunca de ejecutarse lo ponemos por acá lo ejecutamos al parecer ese no es el error vamos a revisar entonces cuál es el error nos desesperemos esto es una si ambos negados cargamos en el buffer esperamos a que se habilite el BF metemos esto en el puerto D y esto está más que bien acá debe ser así una OR correcto cualquiera de los dos que se ejecute pues no sé si de pronto esto ya que ponerlo en paréntesis que pues no creería vaya una sabe de hermana compilemos nuevamente el esclavo y revisemos a ver si están llegando datos no eso no debe ser claro que eso no es a ver vamos a revisar un momentico por acá no al parecer no no tiene ningún error he revisado bastante el código ya y pues para mí no debe tener ningún error pero si le falta algo le falta que pasa cuando no me quieran escribir un dato sino que me lo quieran leer entonces lo que hay que hacer aquí es lo siguiente si no es que me quieren escribir un dato pues es porque me lo quieren leer entonces simplemente venimos por acá venimos a revisar esto se produce esto que está acá excelente vamos a generar los códigos acá y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a organizar que me reciba el dato en ese caso rw pues ya no es de escritura sino de lectura entonces simplemente lo ponemos por acá y lo que vamos a hacer es básicamente generar los siguientes códigos vamos a cargar en mi buffer vamos a cargar en mi buffer vamos a cargar el spbuff vamos a cargar el spbuff y vamos a esperar hasta que estemos aquí el elemento vamos a esperar a que el buffer esté limpio y lo que vamos a hacer es bueno esto no es necesario realmente no vamos a limpiar la bandera para poder enviar un dato es decir que vamos a enviar un dato entonces limpiemos la bandera y vamos al spbuff y le vamos a cargar lo que tenga el puerto C es decir lo que tenga el puerto C te cargas en el buffer vamos a activar los ciclos de reloj para que empiece a mandar datos a partir de ahí hay que mandar los ciclos de reloj y después de eso vamos a esperar a que el sp stat bits punto bf me diga que ya se envió el dato cuando eso ocurre tenemos lo siguiente alguien dirá bueno y por qué este es así y por qué este es así pues básicamente porque el dato chis me habla que el bf vamos a ver si lo consigo por acá el bf el bf cambia una cosa es cuando transmito otra cosa es cuando recibo listo entonces son dos maneras distintas de trabajar entonces cuando transmito normalmente lo hemos hecho de esta forma listo vamos a compilar yo creería que no debería generar ningún error claro que no y vamos a ver como ya me está mandando datos entonces lo que le faltaba era un condicional muy importante que esto sea un else un else if porque donde lo ven como un if yo creo que así ya no funciona yo creo que allá así no le va a funcionar muy importante esto o pero vamos a ver bueno bueno si igual funcionó bueno listo entonces no está equivocado seguramente cuando lo dice la primera vez comete algún error ponemos else if listo así ya lo tenemos tenemos estos elementos esto sí que me parece ya muy pero que muy importante y ya me está mandando un contador de 0 a 255 ahora vamos a mandar aquí valores y vemos como el maestro como tal también va tomando esos valores los cambios y me los va mostrando observemos como la comunicación es bidireccional no es full duple sino half duple pero bueno con unos tiempos bastante reducidos este ha sido el proyecto esta es la manera en la que se codifica listo he tratado de resumir bastante los códigos para que no sean tan pesados este código del esclavo y del maestro los voy a subir al al drive para que lo puedan descargar y pues puedan aprovecharlo pero utilizarlo en otros elementos sin más me despido y un fuerte abrazo desde Colombia de Colombia de Colombia de Colombia Gracias por ver el video.